Ayer habíamos dicho que hoy se extendía el horario hasta las 11 de la noche para el sector gastronómico. Fuimos justamente a uno de estos sectores para ver qué es lo que está pasando. Dicen que Pichincha está con muchísima gente. Agustina. Sí, así es, Alberto Giselle. Ese es el panorama acá en la zona de Pichincha. Hace un mes y medio que no veían tanta cantidad de gente. Incluso lo que nos decían los comerciantes es que tuvieron que rechazar personas que venían a tomar algo a partir de las 6 de la tarde porque se colmaron las mesas enseguida. Además, con una importante expectativa porque dentro de algunos días es el Día del Amigo, las celebraciones suelen arrancar antes. Así que este panorama es bastante alentador para los empresarios. Vos sos uno de ellos. Contanos cómo recepcionaron la noticia de ayer de que van a poder extender el horario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, bueno, como verás, con un panorama muchísimo más alentador que el viernes de la semana pasada. Contentos, recibiendo a la gente. Como bien decías vos, se nos complicó bastante a la tarde porque la verdad que vino mucha gente de golpe. Algunos sin reserva y nosotros tratamos de manejarnos por lo menos con el 90% de las mesas reservadas y dejar alguna por si surge algo. Y ya teníamos todo reservado, la gente sentada en la mesa y no paraba de llegar gente. ¿Qué les comenta a la gente con respecto a esta contradicción de que el horario de circulación finaliza a las 20 horas y que después ustedes tienen habilitada la posibilidad de abrir hasta las 23? ¿En qué vienen hasta acá? Sí, a la tarde se ve que llegan en autos particulares. Ahora, si mirás para la calle, vas a ver que solo circulan algún que otro particular y muchos taxis. ¿Están preparándose en cuanto a las reservas del Día del Amigo? ¿Cómo recepcionan esto? Sí, de hecho ya a partir del lunes vamos a empezar a sugerirle a los clientes frecuentes del local que empiecen a reservar con anticipación y que no sea solamente para el Día del Amigo, sino para los días anteriores y posteriores. Entonces, así podemos recibirlos a todos. ¿Cómo viste el tema del aforo del 30%? ¿Ves que se respeta esta cuestión? ¿Qué te parece? ¿Puesta un poco? Sí, mal que mal, nosotros ya estamos acostumbrados. O sea, la que nos queda para poder trabajar es respetando el 30%. La gente por ahí cae no solo el 30%, sino son 6 comensales por mesa, por ahí cae un séptimo y nada. Tratamos de que siempre llegue a un puerto y que se corra a otra mesa que esté desocupada o lamentablemente se tiene que retirar. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver la gente en qué se acercó hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, estamos en vivo. Estás hablando un montón y te vamos a robar un segundo nada más. ¿En qué viniste hasta acá? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿En qué vinieron? ¿Cómo? ¿En qué vinieron? Caminando. Sí, vivimos todos por acá cerca, así que venimos caminando. ¿Cómo recepcionaste esta noticia ayer de que podían venir hasta las 23 horas? No, bien, contentos. Nos enteramos y organizamos enseguida para venir, así que acá estamos. ¿Cuánto hace que no salías con este grupo? No, solemos frecuentar. Ah, bueno, son de la Borús. Sí, más o menos. Sí, tal cual. Muchas gracias. No, es muy amable. A ver, bueno, vamos a seguir dando una vuelta, recorriendo. Chicos, les podemos preguntar en qué se movilizaron hasta acá, cómo recepcionaron también el tema de que pueden venir hasta las 23 horas. Nosotros trabajamos acá a tres cuadras y venimos caminando. Y yo en la bici, ahí estamos acá atrás. Pero nada, estamos disfrutando entre los compañeros del laburo y estamos siempre toda la semana juntos, por lo tanto, mantenemos siempre ahí más burbujas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves a Pichincha? Hace mucho, ya que sos de acá de la zona, va, que venís por el tema del trabajo. ¿Hay más gente que hace un tiempo, menos? Convengamos que estamos a principios de menos, ¿cierto? O sea, a principios de menos más movimiento se nota, pero después durante la semana, por ejemplo, la semana pasada no se veía tanto movimiento, por lo tanto, considero que es nomás ahora por ser el comienzo de este mes, nada más. ¿Y después de lo personal? Para el Día del Amigo, por ejemplo, ¿qué proyectan? No, la verdad que no lo pensé. ¿Todo bien? No, no. En tu caso, para el Día del Amigo, ¿qué pensás hacer? No, ni idea, todavía ni idea. ¿Y en qué te movilizas? También caminando. ¿Sos de acá de la zona? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muy amable. A ver, las chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Contános en primera instancia en qué se movilizaron para venir hasta acá. Yo vine caminando. A mí me trajeron, pero me voy en taxi. No manejamos hoy. ¿Les resulta cómodo esta cuestión de que hasta las 8 de la noche pueden circular en autos particulares y hasta las 11 tienen para poder estar acá? No, la verdad que no. Porque si podemos venir, tendríamos que poder volver también. Pero bueno, no sé. Son las reglas. Sí, porque si consumo alcohol, no manejo. Entonces, por ese lado creo que sí. Pero si salís en auto está bueno que puedas volver en auto. No, no. 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 Gracias por ver el video.